Ya, ya está. El tema de divisibilidad. ¿Qué te dice? Múltiplos de un número, ¿no? Bueno, primero nosotros tenemos que saber, ¿no? Dice, los múltiplos de un número son los números naturales que resultan de la multiplicación por otros números naturales, ¿no? De veces. Por ejemplo, 36 contiene al número 9 cuatro veces. Es cierto, ¿no? A ver. ¿Ya? Entonces, como les dije, como título principal, ¿ya? Como título principal, en su cuaderno me van a poner, así gigante, divisibilidad, ¿ya? Y ahí vamos a seguir, y nos vamos a los ejemplos. Un segundo rato. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Nos vamos a... ¿Ya? Ya, ya, listo. Como título grande, van a poner divisibilidad. Ya, y miren. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplito, ¿qué te dice? Miren, chicos. ¿No? Este, aquí yo tengo, por ejemplo, el número 36. 36. 36, ¿cierto? 36, ¿a qué va a ser igual? A 9. Más 9. Más 9. Más 9. Más 9, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que 36 es igual a 4 por 9. ¿Cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen? Sí, profe. Miren, a ver. Como estos dos números se están multiplicando, yo puedo decir que 36 es múltiplo de 4. Y 36 es múltiplo de 9. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, ¿no? 36 es múltiplo de 4, o 36 también es múltiplo de 9 a la vez. ¿Ya? Entonces, también lo podemos ver con otro número. ¿Ya? Pero de los conocidos es múltiplo de 4, múltiplo de 9. Ahí vamos a hacer otro ejemplito. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplito. Por ejemplo, que digamos el, este, ya, 35. ¿35 a qué es igual, chicos? 5 por 7. 5 por 7, ¿no? Puede ser 7 más 7. El tema es bien facilito, chicos, la clase de hoy. 7 más 7 más 7, más 7, más 7, más 7, ¿cierto? Sumando acá, 7 más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28, más 7, 35. Por lo tanto, digo, puedo decir que 35 es igual a 5 por 7. O sea, 35 es múltiplo de 5, o también 35 es múltiplo de 7. ¿Ya? O sea, los dos valen, los dos valen, ¿ya? Y ahora, bueno, en el tema de hoy, lo que vamos a ver es, este, tenemos tres criterios de divisibilidad. ¿Ya? Hoy vamos a ver criterios de divisibilidad, este, de 2, 4 y 8, si no me equivoco. ¿Ya? A ver, entonces, ya, este, bueno, esto sí, este, esto sí lo van, este, ponen tito de divisibilidad y lo van a copiar acá como ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Ejemplos. Perdón. Ejemplos. Pero, profesor, eso vamos a copiarlo en nuestro cuaderno. Ah, sí, sí, eso sí, todo tiene que copiar en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, 36, bueno, aquí también lo pueden poner, ¿no? Así como texto, aquí, ponen, 36 es múltiplo de, ¿de quién es múltiplo de 36? 4. 4 y 9. 9, ajá. Ajá. ¿No? Esto pueden poner, a ver, perdón. Ya. Ahí está. 36 es múltiplo de 4 y de 9. Ahí está. Lo puedo cambiar de color. Ah, no, no se puede. Ya, este, y aquí pueden poner 35. 35 es múltiplo de 5 y de 7. Múltiplo de 4 y de 9. Ya, entonces, esto lo copian, chicos, en su cuaderno, pero voy a mandar este tallazo también al grupo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, para que se vayan a ver dónde está, estamos en sexto grado, ¿cierto? Ya. 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 Ya está. A ver, entonces, vamos a volver a pasar todavía, otra vez vamos a pasar al libro, chicos. Ya, voy a borrar todo. Pero es muy triste decirnos adiós. Uy. Otra vez voy a pasar al libro. A ver, listo. ¿Qué más tenemos? Divisores de un número. A ver, el divisor de un número, voy a... Ustedes todos tienen su libro, ¿cierto? Sí. Sí. Divisores de un número, ¿qué te dice? El divisor de un número es el que divide exactamente, es el que divide exactamente. O sea, el residuo tiene que ser sexto, ¿ya? Por ejemplo, 7 será divisor de 28. Sí. Sí, ¿no? 5 es el que divide exactamente. 7 por 4. Entonces lo vamos a ver. Cuando un número no es divisor de otro. Ajá. Bueno, aquí vamos a... Luego van a poner como... Como subtítulo. Esto. ¿El cuaderno? Sí, sí. Según voy poniendo esto, voy a ir avanzando. No. Ya. El primero ya puse para que copien y ya mandé al grupo. ¿Ya? Ahora dice, ¿cuándo un número no es divisor del otro? A ver, mira. Cuando un número no es divisor del otro, chicos, lo vamos a expresar de esta manera. Miren, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo el número 73. ¿Ah? O sea, yo quiero saber si 73 es o no es múltiplo de 5. Profe, no te entiendo. Mira, vamos a hacer esto. 5 no. Yo quiero saber si esto es múltiplo o no de 5. No. Entonces. No, porque los múltiplos de 5 terminan en 0 o en 5. Exacto, ¿no? Muy bien. Gracias. Buena acotación. Entonces, yo tengo que hacerlo de esta manera. Mira, voy a poner 73 entre 5. ¿Cuánto sería? 1, ¿no? 1 por 5, 5. Me sobra 2. 3. 3. ¿Cuánto sería acá? 4, ¿cierto? 4. 4 por 5, 20. 20. ¿Cuánto me sobra? ¿Ah? 3. 3. Entonces, chicos, lo que yo voy a agarrar son estos números. Miren, ¿ah? Miren, 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 miren. Yo lo que... A mí el número que me interesa es esto y es esto. ¿Ya? Entonces, mira, mira cómo voy a hacer la transformación. Miren, miren. Por lo tanto, voy a decir que 73... Múltiplo de 3. Es múltiplo de 5... Más... ¿Quién? 3. Más 3. Este es este 3 y el 5 es este 5. ¿Ya? Entonces, lo voy a pasar con las flechitas para que ven de dónde sale. Ahí está. Este es ese 3 y este 5 es esto. ¿Ya? También, miren, chicos, también puedo decir esto. Miren, miren. También puedo decir que 73 es múltiplo de 14... ...más 3. También ya... Profe, entonces, ¿eso con qué estás tomando? Estoy tomando con los otros flechitas, ¿no? ¿No? Igualito. Es múltiplo de 14... ...más... ...3 subidas. O sea, entonces, ahora ustedes ya saben cómo expresar, ¿no? Cómo expresar un número, ¿no? ¿Cómo no resolvemos eso? No, ahí queda. Simplemente se expresa... Entonces, esa es la respuesta. Ajá, esa es la respuesta. Yo te digo, averiguar si el número 76 es múltiplo de 5, por ejemplo, ¿no? Y ustedes, su respuesta que tienen que poner es así, de esta manera, ¿no? Así tienen que poner su respuestita, ¿no? Sí. Ya, o sea, 73 puede ser múltiplo de 5 más 3, o puede ser múltiplo de 14 más 3 unidades. Ya, entonces, lo voy a pasar al grupo, chicos. Tenemos que correr rápido, porque tenemos que terminar todos los ejercicios. ¿Ya? Listo. Ya. A ver. Este, dicho esto, vamos a volver otra vez a nuestro libro. Ya. Aquí está. Miren. Dice, entonces date cuenta que para expresar un número n en función de otro, simplemente se divide y se considera residuo que se obtiene. Nada más, ¿cierto? ¿No? A ver, vamos a hacer este... Vamos a seguir haciendo más ejemplitos. Vamos a hacer ejemplitos con estos números, ¿ya? Bueno, voy a poner esto. Bueno, vamos a hacer de esta manera. ¿Ya? A ver. Vamos a seguir eso. Todo lo que voy haciendo, chicos, aquí. Todo lo que hago aquí. Ustedes lo tienen... La foto, brava. Ajá. Ustedes tienen que hacerlo todo en su cuaderno, ¿ya? Yo estoy mandando las fotos al grupo también, no se preocupen. Sí. ¿Ya? Mira, por ejemplo, 54 dice que es múltiplo de 8 más 6. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Vamos a ver. 54, tú tienes que dividirlo entre 8. Y tienes que ver cuánto de residuo te queda. ¿Cuánto sería aquí? 6 por 8, ¿cierto? 6. Ajá. ¿6 por 8? 48. 48. ¿Cuánto me sobra? 6. 6. 6. Listo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que 54... ¿A qué va a ser igual? A múltiplo de 8... Más 6. Más 6. Simplemente, bueno, lo voy a... Para los que no se dan cuenta, chicos, lo voy a encerrar. ¿Cuáles son los numeritos que estoy haciendo? Acá, múltiplo de 8 y múltiplo de 6, ¿cierto? Vamos a meter con flechitas para que se den cuenta. Ahí está. Él es este 8 y él es este 6. Pero, 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 también yo puedo expresar, puedo decir que 54 es múltiplo de 6. Múltiplo de 6, ¿cierto? No, ahí queda. Ya, lo vamos a hacer ahí nada más. ¿Ya? Ya, este, en el ejemplo anterior había un pequeño error. No, sí, también está bien. Es un múltiplo de 6 más 6, se puede decir. Ya. Entonces, chicos, miren. Este es un ejemplo. A ver, pasemos al siguiente. ¿Ya? Ahora tenemos el número 68. ¿Ya? Para que vean cómo se está expresando, ¿ya? 68. 68 es un múltiplo de 5. No, perdón. Quiero averiguar si es o no es múltiplo de 5. ¿Ya? 68 entre 5. ¿Cuánto sería 1, cierto? 1 por 5, 5. 5. Me sobra 1. 1. 3. Exacto. 3 por 5. 15. ¿Cuánto me sobra? 3. 3. 3. Perdón, vamos a hacer bonito ese 3. ¿Ya? Aquí me sobra 3. 3. Entonces, yo puedo decir que 68. Es igual a múltiplo de 5. Ajá. Es igual a múltiplo de 5 más 3. ¿Ya? Entonces, igual lo vamos a marcar. Todo eso lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿no? Sí, sí. Todo lo que voy a hacer en la pizarra me tienen que copiar en el cuaderno. Ya saben, ya. ¿Ahorita o después? Si quieres lo vas copiando ahorita, si quieres lo copias después. Ya, depende de ti. Ya, ahí está. Múltiplo de 5. Y este es el 3, ¿no? Más múltiplo de 3. Ya. Ustedes ya saben de dónde está. Está copiando. Ya. Entonces, vamos a... A ver, voy a pasar entonces con el último. 91, ¿ya? 91 es de 9. 91 es múltiplo de 9. ¿Ya? 1. ¿Cuánto sería? 1. 1. 1 por 9, 9. 9. ¿Cuánto me sobra? 6. Nada. Como bajo 1 y no puedo dividir, aumento 1. ¿De qué? Ya, por lo tanto, borramos el cerito. Y los números que yo voy a utilizar... Bueno, entonces, sería sencillo, ¿no? Yo diría que 91... A la múltiplo de 9. 9. 9 más 1. Más 1. Ya, chicos. Entonces, con esto, ya vamos a cerrar lo que es esta parte. Como pueden ver, es bien sencillo. Ustedes, ahora sí, a partir de hoy día van a saber cómo expresar un número, ¿no? Es cuando, cómo expresar si es múltiplo o no es múltiplo, o cómo ponerlo de esta manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a tomar captura de pantalla para enviarlo al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Control V. Ahí está. ¿Ya? Estamos enviando al grupo de WhatsApp. Y ahora, vamos a volver a lo que son este... Vamos a volver a la teoría. ¿Ya? A ver. Listo. Ya hicimos otra parte. Listo. Ah, vamos a leer un poquito de las propiedades. ¿Ya? Ah, ya. Bueno. Sí, pongan este como... Bueno, esto no creo. Solo lo vamos a ver aquí, nada más, ¿ya? Propiedades de los múltiplos y sus divisores. A ver, voy a agrandar un poquito más. Ya, ahí. Miren. Profesor, ¿qué página es? La que continúa. Página 26. Del libro de teoría, pero chicos, ¿ah? No es del libro de este... De práctica. ¿Ya? Dice, si dos cantidades A y B son múltiplos de un mismo número N, la suma de ambas cantidades también será múltiplo. Es decir, bueno, este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si A es múltiplo de N y B es múltiplo de N, entonces A más B es igual a múltiplo de N. ¿Ya? Esto lo vamos a ver este... Voy a hacer ejemplo de cada uno. Ahora acá dice, si A, si dos cantidades A y B son múltiples de un mismo número, la diferencia de ambas cantidades también será múltiplo de N. ¿No? ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con ejemplitos. Acá, si dos cantidades... Entonces, si una cantidades A es múltiplo de un número N, entonces el resultado de multiplicarlo por cualquier número natural también será múltiplo. Es decir, A es igual a N. Igual lo vamos a ver ahorita con un ejemplito. Y después aquí tenemos en general. Si A es múltiplo de N y B es múltiplo de N, además K es un número natural, se cumple las siguientes relaciones. ¿No? Aquí ya todo esto. A ver, chicos. Entonces, ahorita, igualito vamos a hacer este otro subtítulo. ¿Esto también vamos a copiar, profesor? No, lo que está en su libro no tienen que copiar nada, chicos, ¿ya? Simplemente van a copiar todo lo que yo voy haciendo aquí en la pizarrita, ¿ya? Profesor, toma foto. Yo estoy copiando. Sí, sí, lo estoy pasando todo al grupo de WhatsApp. No se preocupen, ¿sí? Ya, a ver, un rato. Ya, aquí. No, ya. No. 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 Ya, miren, tenemos estos tres casos. Ya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer son ejemplos de cada uno, ¿ya? Ya. A ver, profesor, hace rato en la teoría no entendí nada, dice, ¿no? Bueno, ahorita aquí lo vamos a hacer. Dice, si un número A es múltiplo de N y un número B es múltiplo de N, entonces A más B tiene que ser múltiplo de N. Y lo vamos a comprobar. A ver, por ejemplo, vamos a agarrar el número, este, un número fácil, ¿ya? Mira, vamos a agarrar, este, voy a decir, ¿ya? Uy, ¿qué ha pasado? Ya, vamos a decir que, por ejemplo, A es este, A es igual a 5, ¿ya? A es igual a 5, y, bueno, vamos a ver tal y como está aquí, A es igual a 5, y vamos a decir, este, I, B es igual a... Es 7. A 15, que digamos. ¿Ya? Ah, no, pero bueno, aquí voy a hacer esto, miren. A es igual a 5, y B es igual a... Aquí voy a poner que A, bueno, aquí es igual a 15, y aquí voy a poner que es igual a... 10. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces voy a decir que 10 a qué es igual, voy a poner ya, es igual a 2... Por 5. Por 5. Y esto es igual a 3... Por 5. Por 5. Bueno, entonces yo puedo decir que A es múltiplo de 5. ¿Cierto o no? Sí. Sí, ¿no? Porque es un 2 por 5. También puedo decir que B es múltiplo de 5. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿y qué pasa si yo hago esto? ¿Ya qué pasa si yo hago esto? Profe, ¿qué vas a hacer? Miren, ¿qué pasa si yo sumo A más B? A más B, ¿cuánto me va a dar, chicos? 10 más 15, ¿cuánto es? 25. Ya, tengo 25. Entonces, 25 es igual a 5 por... 5. Sí. Y por lo tanto puedo decir que A más B... ¿A qué va a ser igual? Un múltiplo de 5 es 5. Exacto. Entonces, está demostrado, chicos. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Mira, A es múltiplo de 5, te dice. B es múltiplo de 5. Si yo sumo A y B, ¿qué me tiene que dar siempre? Un múltiplo de... 5. 5. O sea, ¿se dan cuenta? Si yo sumo... ...o resto, me tiene que dar un múltiplo de 5. Ya, mira, en la suma no se ha cumplido, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo tengo este... Y si tuviera un C, que también es múltiplo de 5, y sumo A, B, C, el resultado, ¿cómo tendría que darme? Múltiplo de 5. Exacto, ¿no? Entonces, esto es lo que quería que entienda, ¿ya? Ya, esto es lo que quería que entiendan, chicos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es, cuál es una red, ¿ya? Y lo vamos a hacer igual. A ver, vamos a cambiar a negrito. Profe. Sí, dime. Sí, ya está en la foto. ¿Cómo, cómo? Está en la foto. Ah, ya no, sí, sí. Sí, sí, terminando, termino relleno toda la pizarra y lo lanzo, ¿ya? Está lleno. A va a ser igual a 35. A es igual a 35, ¿ya? Y B es igual a 14. Ya, 35, puedo decir que es 5. Es un múltiplo de 7. Exacto. Y también puedo decir que 14 es igual a 2 por 7. Entonces, A puedo decir que es múltiplo de 7. Y B también es múltiplo de 7. ¿No? ¿Cierto? Ahora, entonces, si yo sumo... No, lo restas. Ah, no, perdón. Si yo resto... Exacto, gracias. ¿Ya? Si yo resto... ¿Qué pasa si yo hago A menos B? 21. Exacto, ¿no? 35 menos 14. ¿Cuánto es, chicos? 21. También es un múltiplo de 7. Exacto. Y esto es un 3 por... Por 7. 7, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que A menos B va a ser siempre... Igual es múltiplo de 7. Es un múltiplo de 7. Entonces... Ya, ya entendí. Entonces, ya está comprobado aquí, ¿no? O sea, tanto para la suma como para la resta se va a cumplir eso. ¿Cierto? Así, lindo. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el tercer caso. Ya, veamos el tercer caso. Miren. Dice que A es múltiplo de N. Y A por K es múltiplo de N. Ya, vamos a decir que... Vamos a decir que K... K es un número cualquiera. ¿Ya? K puede ser... Puede ir 0, 1, 2, 3... Lo que sea. Infinito. ¿Ya? K es un número cualquiera. ¿Ya? Pero lo que sí vamos a acotar es A. Por ejemplo, A es igual a... No sé, vamos a ponerlo... Este... 6, ¿ya? A es igual a 6. Y 6 es igual a... 2... Por 3. Por lo tanto, puedo decir... 6 es múltiplo de 2... O es múltiplo de 3. Por cualquiera, ¿vale? ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo agarro eso... Y digo esto? K... O, bueno, como está en el libro, ¿ya? Vamos a ponerlo... Este... A... A por K. A por K. A por K. ¿Ya? A por K. Y en este caso vamos a decir que... Pero no sabemos cuánto vale K. Ajá, no sabemos cuánto vale K. Pero en este caso vamos a decir que K... Es igual a 7, que digamos. ¿Ya? K es igual a 7. A ver si vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces sería... Este... A es igual a 6, ¿cierto? 6 por 7. ¿Cuánto me sale eso? 42. 42. 42. Entonces, yo... Y es múltiplo de 3. Exacto, ¿no? 42 es igual a... 3. Múltiplo. ¿Por cuánto? Por... A ver, por... 14. ¿Sí? Y esto es un múltiplo de... 3. Lo mismo, ¿no? Sí. Ahí está. Mira, el múltiplo de 3. Y esto va a ser un múltiplo de 3. Por lo tanto, yo puedo decir... Acá, la voy a poner de rosadito, no importa. Que A por K... Es un múltiplo de... 3. Listo. Entonces lo voy a... Ya, lo voy a pasar al grupo, chicos. A ver... Lo voy a pasar al WhatsApp. ¿Qué pasa? Profe. Sí, dime. Me faltaba copiar, deciendo la mitad que... Os manda la anterior. Ya. Entonces lo voy a... Este... Todo lo que estoy haciendo, ya tengo 1, 2, 3, 4 pantallazos y ya están ahí en la... En la pizarra, chicos. ¿Ya? A ver, este... Si alguien... Lo están copiando, si no para esperarles. Entonces... No. No. No, no. Lo copian después. Tenemos que avanzar los ejercicios, ¿sí? Ya, la casa. Tienes que avanzar los ejercicios para no trazar. Uy, no sé, lo perdí. Mira, esta era la pantalla. Ya. Entonces, otra vez vamos a volver a lo que son este... Vamos a volver... Voy a volver a lo que es este... La teoría. Ya, acá está. Ya, ahora sí, entramos al tema que debemos hacer hoy día, más que todos, ¿ya? Ya. Ahora vamos a pasar a lo que son... Criterios. A los criterios de divisibilidad. ¿Ya? O sea, el título general sigue siendo divisibilidad. Ahora vamos a ver criterios de divisibilidad y en este caso vamos a ver divisibilidad por 2. ¿Ya? Ya, la teoría la vamos a leer del libro y los ejemplos los vamos a hacer aquí. ¿Ya? Tengo criterios de divisibilidad por 2. De ahí tengo por 4. ¿Ya? Lo tengo por 4. Aquí está por 4. Y al final, el último que vamos a hacer hoy día, perdón, si no me equivoco, es el criterio de divisibilidad por 8. Por 2. Pese por 3. Por 3 también toca hoy día. A ver, déjenme ver, chicos, un rato. Profesor. Sexto grado. Hoy día toca 2, 4 y 8. Aquí está el sílabus. 2, 4 y 8. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a... Ya tengo que dejar por 2, 3 y 8. ¿Ya? Entonces, vamos a leer primero la teoría, después para irnos a la práctica. A ver, ¿qué te dice? Mire. Dice, un número es divisible por 2 si la última cifra es 0 o es un número par. Recuerden. Recuerden eso. Un número es divisible por 2 si la última cifra es 0 o es un número par. Simple, chicos. Simple, 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 simple. Dice, un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 0 o forman un número múltiplo de 4. Simple, mira, lo mismo. Y ahora vamos a 8. Dice, un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o forman un número que es múltiplo de 8. ¿Ya? Entonces, creo que esa teoría se les queda en su cabecita. Y vamos a pasar aquí a la pizarra para ver con ejemplos, para que entiendan mejor. ¿Sí? ¿Ya? A ver, vamos a partir nuestra pizarrita. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner al negro. Ya. Mira, mírame. ¿Cuándo un número es divisible por 2? ¿Cómo se dice? ¿Se recuerdan de la teoría? ¿Y se acaba en par? Sí, es que se acaba en par. ¿Y cuando termina en 0? ¡Cero! Ajá. ¿Y cuando termina en 0? Ajá, termina en 0 o dice que es un número par. Es la última cifra, ¿ya? Entonces, vamos a ver este simple, ¿ya? Entonces, en criterio de divisibilidad por 2, voy a poner así, ¿ya? Un número ABC. A. A, B, C, D. C. D. Y hasta la E. ¿Ya? Ese ABCD, chicos, imagínense que este es un número. ¿Ya? Imagínense que este es un número. ¿Ya? Dice, ¿qué te dice? Si es divisible por 2, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Que su última cifra, O sea, E. ¿A qué tiene que ser igual E? Puede ser igual a... ¿Qué te dice la teoría? E puede ser 0. 0 o par. O tiene, o puede ser un número. Par. Par. Listo. Con eso es suficiente, ¿ya? Es 0 o es un número par. A ver, ejemplitos. Nos vamos a los ejemplitos. Ejemplos. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nos vamos con el primero. Por ejemplo, 1.756. Eso no es divisible por 2. ¿Qué es lo que se dice? Ya. Con estos tres numeritos. A ver. ¿Qué te dice el criterio de divisibilidad por 2? Un número es múltiplo de 2 o es divisible por 2. Si su última cifra es 0 o es par. A ver. De aquí. Esta última cifra es 6. ¿Ya? 6. ¿6 qué es? O sea, 6 sería un número de 2. Pero es par. Es par. Es par, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí es múltiplo de 2. ¿Ya? O es difícil por 2. O se puede poner es múltiplo de 2. Ahora aquí. Termina en 0. Sí, ¿cierto? Porque dice que termina en 0. 0. Entonces, yo puedo decir que 1570 es un múltiplo de... 2. Ahora aquí. 7. 7. ¿7 qué es? Un número impar. No. 7 es impar. 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 Por lo tanto, no entra. Acá vas a ponerle... No le vamos a poner, ¿ya? No le vamos a decir. Tú no eres divisible por 2. Listo. Ahora, para el ejemplo 2, igual, de la misma manera, para el criterio de divisibilidad por 4, vamos a poner un número ABC. A, B, C, D y E. ¿Ya? Tenemos un ABCDE. Y en este caso, vamos a agarrar 2 cifras, ¿ya? Así. ¿Ya? Acá vamos a agarrar 2 cifras. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice la teoría de D, E, D, E, dice que D, E, voy a poner el número, acá te voy a poner el número, D, E, ¿qué puede ser? ¿Qué valores puede tomar? Los valores... Puede ser 0, 0, o puede ser... O puede ser... ¿Los números valores? No. En este caso sería... El número sería un múltiplo de... 4. Un múltiplo de 4. Si no lo entiende, ahorita lo van a entender. ¿Ya? Normal. ¿Ya? O sea, D, E puede ser 0, 0, o puede ser un número múltiplo de 4. ¿Chicos? ¿Ya? A ver. Lo vamos a ver. Entonces, miren. Igualito. Ejemplos. 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 ¿Ya? Ejemplos. Uy. Ejemplos. ¿Ya? Voy a acomodar bien mi laptop. Ya. Ahora sí. Para ser un poco más cómodo. ¿Ya, chicos? A ver. Empezamos. Y, no sé, voy a poner mis ejemplos. A ver. Igualito. Voy a poner tres ejemplos. Cuatro. Hasta cuatro puede ser. Por ejemplo, voy a ponerle 2716. 2716. Aquí le voy a poner 2.400. No. 24.000. 24.700. ¿Ya? Aquí voy a poner, no sé. 1.564. Y por último voy a ponerle 2.731. 1. A ver. Así. Al ojo. 2.716. ¿Es múltiplo de 4 o no es múltiplo? Sí. Sí es múltiplo. Sí es múltiplo de 4. ¿Por qué? ¿Yo qué es lo que voy a agarrar? Simplemente voy a agarrar el número 16. Simplemente voy a agarrar las dos últimas cifras. ¿Y qué te hice para que sea múltiplo de 4? Puede ser 0, 0 o tiene que ser un múltiplo de 4. Chicos, 16 es o no es múltiplo de 4? Es 4 por 4, 16. 4 por 4 es 16. Y esto es un múltiplo de 4. Ya está. Por lo tanto, tú sí eres múltiplo de 4. 2.700. Eso no es múltiplo de 4. No, 24.700. Sí. Sí, también es múltiplo. También, profesor, también. ¿Por qué? Agarramos el 0, 0. ¿Qué dice, no? Puede ser 0, 0. Por lo tanto, esto sí es un múltiplo de 4. O es divisible. Otro, 1564. Sí, también es múltiplo de 4. Exacto. ¿Y qué es lo que voy a agarrar? Simplemente las dos últimas cifras. 64. Y 64 es igual a 4 por 16. 16. Y esto es un múltiplo de 4. Este número, 2.731. No, no. 31. No. ¿Cierto? No termina en 0 y 31. 31. No es múltiplo de 4. No. Es múltiplo. No. Ahí está. No. No. Es un múltiplo de 4. No. Lo vas a poner acá. No. No. Ya. Entonces, creo que hasta ahí se ha entendido. ¿Y el profesor? ¿No? ¿Y el profesor? ¿Este qué es PESI? PESI. Números primos en PESI. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Terminando este tema, creo que vienen números primos o algo. ¿Ya? Igual, de la misma manera. A ver, chicos. Quiero que mi tiempo me descanse. Ah, no. Tenemos más de una hora. Uf, estamos súper avanzados. ¿Ya? Ahora, de la misma manera, criterio de divisibilidad por 8. Mira, chicos. Este, tiene que darse cuenta. Para divisibilidad por 2, agarraba un número. Para divisibilidad por 4, agarraba las dos cifras. Para divisibilidad por 8, ¿cuántas cifras tendría que agarrar? Tres. Exacto. A, B, C, D. D. A ver. Ahí es. C, D, E, T, agarraba. Ya. En este caso, ¿qué números voy a agarrar? C, D, E. C, D, E. Tengo que agarrar. ¿Ya? Y aquí. Con mi flechita. Y el número que yo voy a agarrar en este caso es C, D, E. ¿Ya? Y dice, para que este número sea múltiplo de 4, tiene que terminar en... Tres ceros. Tres ceros. O. O tiene que ser múltiplo de... Múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Listo. Entonces, eso sería todo. ¿Ya? Eso sería todo. A ver. Igualito. Ejemplo. A ver. Ustedes mismos, por favor, pásenme los ejemplos, los números. A ver. Invéntese un número. El del libro son... Pero yo voy... Aquí está. No, del libro no, pues. Ustedes mismos tienen que crear. Ah, ya, ya, ya. Yo acaso estos números los estoy copiando y estos números los saco de mi mente. Ustedes también tienen que sacar los números de mi mente. Ah, chicos, perdón. Acá me faltó darle el check. ¡Eh! De sí. Y de... Ya. Vamos por un primer número. A ver. Vamos a ponerle este... Mil trescientos... Doscientos. Dos mil ochocientos veinticuatro. Mil trescientos veinticuatro. Mil trescientos... Seiscientos veinticuatro. Sesenta y... Cuatro. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si... Aquí tendríamos que agarrar las tres últimas cifras, ¿cierto? Estas tres últimas cifras, ¿cierto? Ya. Y vamos a ver si ese trescientos veinticuatro... Como no termina en cero, cero, cero... Ese trescientos sesenta y cuatro tiene que ser múltiplo de ocho. Profe, ¿y cómo sé si es múltiplo de ocho? Si lo divido entre ocho, el residuo tiene que darme... ¿Cuánto? Si lo divide este número trescientos veinticuatro entre ocho, el residuo tiene que darme cero, para ver si es múltiplo de ocho. Y vamos a dividir trescientos sesenta y cuatro entre ocho. A ver. Cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos, ¿cierto? Treinta y dos. ¿Cuánto me sobra? Cuatro. Cuatro. Aquí me quedaría cuarenta y cuatro. Uy, no es múltiplo de ocho. Ajá. No es múltiplo de ocho, porque acá sobraría. Entonces, este ocho por cinco, cuarenta. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Ya, entonces, aquí lo vamos a cambiar, este numerito, por ocho. Profe, que ronza el libro. Ocho. Ya, entonces, acá sería seis por... Aquí bajaría el ocho. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Y seis. Quedaría cero, ¿no? Ahí sí. Por lo tanto, este numerito lo vamos a cambiar. Por ocho. Por ocho. Yo quería que no sea múltiplo. Ya, este número lo vamos a cambiar por ocho. Ya, entonces, este, a ver, hay otro. Este, a ver, déjame sumar aquí. Cero, cero, siete, no, diez, no, no. Ya, listo. Ya, entonces, de esa manera se comprueba si el número es o no es múltiplo de ocho, ¿ya? A ver, vamos a poner aquí. Por lo tanto, voy a decir que trescientos sesenta y ocho... No, ajá, trescientos sesenta y ocho es un múltiplo de ocho. Por lo tanto, este número, mil trescientos sesenta y ocho, sí es un múltiplo de ocho. A ver, vamos a ver otro numerito. ¿Ya? Este, mil, este... No, quince mil. Vamos a ser mil doscientos veinticuatro. Mil doscientos veinticuatro. Ahorita la vamos a ver. Bueno, quince mil. ¿Eso no es múltiplo de ocho? Sí es múltiplo. ¿Por qué? Porque acá se toman las tres últimas cifras y son ceritos, ¿no? Son ceritos. Sí. Entonces, esto quiere decir que sí es múltiplo de ocho. El que quiere puede dividir quince mil entre ocho, el residuo le va a dar cero. ¿Ya? Ya, hace rato una niñita me dijo un número. ¿Qué número me dijo? Mil doscientos veinticuatro, profesor. Mil doscientos veinticuatro. Ya, a ver. Para comprobar qué es lo que vamos a hacer. Mil doscientos... No, ya no mil doscientos veinticuatro, ¿no? Simplemente el doscientos veinticuatro tengo que agarrar, ¿no? Esas tres últimas cifras. Doscientos veinticuatro entre ocho. Vamos a ver. Acá sería todo, ¿cierto? Dos por ocho es dieciséis. Seis. Me sobra seis. Seis. Sesenta y cuatro. Y aquí sería ocho, ¿cierto? Sí. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. ¿Y cuánto me queda? Cero de residuos, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que sí, exactamente. Exactamente, yo puedo decir... Ya, aquí está. Exactamente, puedo decir que el número doscientos veinticuatro sí es un múltiplo de ocho. Por lo tanto, él toma su cheque y él toma su cheque. Otro número, por ejemplo, no sé. Vamos a poner mil trescientos setenta y uno. ¿Ya? Entonces, yo digo, ¿no? Que trescientos setenta y uno... Trescientos setenta y uno no es múltiplo de ocho. No es múltiplo. Pero además, o sea, para que sea múltiplo de ocho, de cuatro, de dos, siempre el último número, si se dan cuenta, tiene que ser par o cero, ¿no? Par o cero. Mira acá también. Par, par, par. Aquí no, ¿no? Aquí sí, par, par, ¿no? Par o cero. Entonces, este número no es un múltiplo de... Ya, chicos. Entonces, lo voy a pasar a la... Vamos a copiar nuestro cuaderno, ¿no? Sí, sí. Lo voy a pasar al grupo. Al grupo de WhatsApp. Ya. Entonces, ya teniendo esto, este... Voy a ver este... Ya. Ahora sí, chicos, vamos a pasar a todo lo que es el libro, ¿ya? Entonces, chicos, con esto, este... Ya daríamos por culminado lo que es la parte teórica, ¿ya? Voy a... Este... ¡Has una tarde!